Y el hijo del ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, se declara inocente de los cargos en su contra en el condado de Benton. William Asa Hutchinson, tercero de 47 años de edad, es acusado de posesión de sustancia controlada, conducir en estado de ebriedad por segunda ofensa y negarse a someterse a una prueba química. El hijo del ex mandatario de Arkansas fue arrestado el pasado 13 de enero del 2023. Tiene una audiencia general en su caso programada para el 13 de junio.